Si la calle llama yo lo voy a coger, tú me conoces, eso es nada nuevo Le di un beso en la frente a mi mujer, le dejé un par de pesos en caletao por si no llego Sabes que estoy ice, frío, hielo, llevo al bloque y me congelo Real, reconoce real, yo real, nací, real, me muero Como Marcelo, del suelo al cielo Todo lo que me jode y sabe ña lo que hay, nigga, I'm about como la Melo Ice, frío, hielo, llevo al bloque y me congelo Real, reconoce real, yo real, nací, real, me muero Malito dinero, como te odio, hijo de puta, te quiero, te adoro y te amo Detrás de los cero, Benjamín Franklin nunca cierra los ojos No descansamos, señor de los cielos, no son escolares las libretas Cada vez que volamos, pagó con sudor, todas mis deudas Y luego con dólares coronamos y yo veo monstruos Pero son monstruos que a veces nosotros mismos los creamos Ando con ochenta, esas son dos clopetas clavadas dentro de la G-Wagon Seca y humo, la champán se destapa, brindamos las copas, chocamos Tengo un par de envidiosos que hablaron mi helada, después se la tragaron Ey, soy la corriente que ilúa, mi flota empezó, necesito dos crúas Cortamos la grama, vimos todos los serpientes que la piel se les muda Ey, llego pa' Chile y me dicen que soy un poeta, es la de una eruda Ey, dicen que el año es de ellos, me río en silencio, ellos lo juran Ey, ellos lo juran, si tienen talento pero no duran Dicen que son los duros pero cuando lo dicen en la cara se ve que dudan Me tiran la mala, eso es polvo en los hombros, ya mismo JC lo sacuda Estoy en tu bloque, frío con cojones, con to' mis relojes, pulseras y cuban Si la calle llama yo lo voy a coger, tú me conoces, eso es nada nuevo Le di un beso en la frente a mi mujer, le dejé un par de pesos caletao por si no llego Sabes que estoy ice, frío, yellow, llevo al bloque y me congelo Real, desconoce real, yo real, nací real, me muero Como Marcelo, del suelo pa'l cielo, to' lo que me jode y saben ya lo que hay Nigga, I'm about como la Melo Ice, frío, yellow, llevo al bloque y me congelo Real, desconoce real, yo real, nací real, me muero No, 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 no No, 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 no Dueño en tu bloque Gracias por ver el video.